Si por alguna razón Miss Gran Extremadura 2018 no cumple con la localización, su primera finalista ocupará su lugar. ¿Listas? Y Miss Gran Extremadura 2018 es Miss Gran Valle Concierto. Por lo tanto, su primera planista es Ragnar Balejo. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Ahora sí, oficialmente Miss Gran Extremadura 2018, ¡María del Verde! Ahora sí, puedes hacer tu paseo oficial hacia el Teatro Carolina Coronado. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 Gracias.